Nos preparamos para salir, hacia un picnic bajo el sol, pero el salir, ¿qué pasó? Es una tormenta, todo se arruinó. No, hermanita, estaremos bien, dentro también habrá diversión. Con la tormenta, ¿qué se puede hacer? En la sala un picnic, hagamos. Hacer un picnic aunque llueva, será genial, vamos a intentar. Hacer un picnic aunque llueva, picnic en la sala, pues seco está. 1, 2, sándwiches hay 2, 3, 4, manzanas son 5, 6, zanahorias ves, 7, 8, hay fresas en tu plato. Manzanas rojas, que ricas son, con zanahorias para tu salud. Y las bananas, me gustan también, que tal lunes, coloridos, sándwiches. Hacer un picnic aunque llueva, será genial, vamos a intentar. Hacer un picnic aunque llueva, picnic en la sala, pues seco está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Contamos otra vez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacer un picnic aunque llueva, será genial, vamos a intentar. Hacer un picnic aunque llueva, picnic en la sala, pues seco está. Sobre ellos vamos a aprender, de los animales aprender. 1, 2, 3, ¡vamos! ¡Qué día tuvimos hoy, diversión! En el zoológico, los animales conocimos. Elefantes y leones son, óyelos. Bocas, bebés y ovejas, más quiero aprender. ¿Quién le hace así? Roar, roar, roar. ¿Quién le hace así? El león ruge. ¿Quién le hace así? Stomp, stomp, stomp. ¿Quién le hace así? ¡Elefantes! ¿Qué día tuvimos hoy, diversión? En el zoológico, los animales conocimos. Elefantes y leones son, óyelos. Bocas, bebés y ovejas, más quiero aprender. ¿Quién le hace así? ¡Oz, oz, oz! ¿Quién le hace así? ¡Una foca, bebé! ¿Quién le hace así? ¡Eh, eh, eh! ¿Quién le hace así? ¡Oveja es! ¿Qué día tuvimos hoy, diversión? En el zoológico, los animales conocimos. Elefantes y leones son, óyelos. Hielos, pocas, bebés y ovejas, más quiero aprender. Hay que repasar los sonidos de cada animal. Hay que repasar los sonidos de cada animal. Hay que repasar, los vamos a imitar. Hay que repasar, los vamos a imitar. ¿Qué día tuvimos hoy, diversión? En el zoológico, los animales conocimos. Elefantes y leones son, óyelos. Pocas, bebés y ovejas, todo en el zoológico. Una fiesta arcoiris, con coloridad y versión. Globos rojos, naranjas y amarillos también. Una fiesta arcoiris, todos vengan ya. Hay verdes, azules y morados también. Nuestra fiesta tiene mucho color. Hay muchos globos aquí. ¿Tienes un color favorito? No es fácil elegir. La camisa de perrito es azul. Y sus orejas también lo son. ¿Puedes adivinar cuál es su color favorito? ¿Cierto? Es el azul. Una fiesta arcoiris, con coloridad y versión. Globos rojos, naranjas y amarillos también. Una fiesta arcoiris, todos vengan ya. Hay verdes, azules y morados también. Hermanita tiene monos morados. Monito también lo es. Pero su color favorito es el amarillo. Como las bananas, uh, uh, uh. Una fiesta arcoiris, con coloridad y versión. Globos rojos, naranjas y amarillos también. Una fiesta arcoiris, todos vengan ya. Hay verdes, azules y morados también. Rojo, naranja, amarillo. Verde, azul, morado. Una fiesta arcoiris, con coloridad y versión. ¿Cuál es tu favorito? Difícil de decisión. Me encantan los colores. Lanza el balón, atrápalo. ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Perrito y monito, lanza en el balón. ¿Cuántas veces pueden atraparlo? Muy bien, logramos una. Lleguemos a las tres. Lanza el balón, atrápalo. ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Perrito y monito, lanza en el balón. ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Uno, dos. Lanza el balón, atrápalo. ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Perrito y monito, lanza en el balón. ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Una, dos, tres. Lanza el balón, atrápalo. ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Intentemos atrapar el balón cinco veces. Perrito y monito, lanza en el balón. ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Una, dos, tres, cuatro. Lanza el balón, atrápalo. ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Muy bien, ya casi. Perrito y monito, lanza en el balón. ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, son cinco. Lanza el balón, atrápalo. ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Muy alto el balón, vamos a lanzar. Intenta atraparlo cuando vuelva a bajar. No dejes que el suelo vaya a tocar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Paseando en el auto, cuentan con la canción. Los autos contemos con Perrito y Hermanita. Tocando el claxon una y otra vez. Cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. Perrito y Hermanita por aquí y por allá. En su auto rojo conduciendo ellos van. Contando los autos que pueden ver. Con facilidad, contando hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. Paseando en el auto, cuentan con la canción. Los autos contemos con Perrito y Hermanita. Tocando el claxon una y otra vez. Cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. Un rompecabezas con Perrito y Hermanita. ¿Qué forma tenemos aquí? ¿Cómo ponemos esto? ¡Oh, sí! Perrito, eres súper listo. Cuadrado, círculo, triángulo. Son las formas que debemos usar. Cuadrado, círculo, triángulo. ¿Qué forma elegirás? El rompecabezas haremos bien. ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo. Uno, dos, tres. Un rompecabezas con Perrito y Hermanita. ¿Qué forma cabe aquí? Estas formas van bien juntas. ¡Oh, sí! Hermanita, eres súper lista. Cuadrado, círculo, triángulo. Son las formas que debemos usar. Cuadrado, círculo, triángulo. ¿Qué forma elegirás? El rompecabezas haremos bien. ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo. Uno, dos, tres. Une las piezas del rompecabezas. ¿Qué formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo. Un rompecabezas con Hermanita y Perrito. El rompecabezas haremos bien. ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo. Uno, dos, tres. El rompecabezas haremos bien. ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo. Uno, dos, tres. Laven, laven el auto ya. El auto hay que tallar. Laven ya mucho lodo, hay, lodo, hay, lodo, hay. La cubeta hay que llenar. Laven, laven, laven. Laven, laven el auto ya. No se olviden de tallar, de tallar, de tallar. Cuanto el lodo quiten ya. Laven, laven, laven. Laven, laven el auto ya. Limpio está, hip, hip, hurra, hip, hurra. Es genial, pero los hermanitos tucios están. Laven, laven, laven. Baño, 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 a bañar. Perrita, date un baño ya. Baño ya, baño ya. Todo el lodo hay que tallar en el baño. Baño, baño, a bañar. Hermanita, bañate. Talla todo muy bien. No olvides salpiciar. Date un baño. Baño, baño, a bañar. En el baño salpicar. Baño, baño, a bañar. Tallar y salpicar. Todos están limpios ya. Limpios ya, limpios ya. Divertido fue lavar y salpicar. 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 Salpicar.